Hola amigos, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Acaba de terminar la rueda de prensa en la que se anuncia para el próximo 17 de marzo un cuadrangular en el que hay cuatro cabelleras en juego. Cuatro cabelleras que la gente tiene en la mira. Rocky Romero, Volador Junior, Ángel de Oro y Oráculo. Rocky, pues hoy con lo que todos ustedes declararon en el programa se demuestra que no se puede confiar en nadie. No, no tengo confianza en mi amigo Oráculo, mi hijo Ramoncito y Ángel de Oro, seguro, porque yo no conozco a él. Pero esta noticia es muy grande. Yo creo que todo México va a ver esta función, pero también porque Rocky Romero estoy en este evento, tal vez el mundo. van a ver este evento, porque yo tengo este poder. Recientemente platicábamos, Rocky, con Mercurio, uno de los depredadores. Él menciona que en cuanto Volador Junior haga una señal, ellos están dispuestos a ayudarlo, a apoyarlo, porque realmente te pasaste con él, así lo mencionan. ¿Quién es? Mercurio, de los depredadores. ¿Pero quién es? Depredador de Volador Junior. Sí, pero él tiene figuras. No lo sé. No, no creo. ¿No? ¿Él tiene campeonatos? No, no creo. ¿Campeonatos? Sí, pero, pero... ¿De qué? ¿Pero de qué? No, de mundo, porque yo soy campeón del mundo. ¿Eso sí? Entonces, Mercurio. Mercurio, sí. Cállate. Ya, basta. A su vez, Rocky mencionó, Ángel de Oro, hace poco, que, bueno, pues, una agresión de este tipo a Volador Junior, nadie la había hecho, nadie había llegado así con el tema de su cumpleaños y hacer lo que tú hiciste en el cuadrilatero. En este momento, ahorita, pues, ustedes están en la mira. Rocky, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué es lo que se puede esperar? Sí, ahorita no confías ni en tu amigo. Mira, oráculo, ángel de oro. They ruined the birthday party for my son that I wanted to have in Arena Mexico. Arena Mexico es mi casa. Can you help me with some Spanish? Please. They ruined the birthday of my son and the birthday party that I wanted to throw for my son. I was going to give him this after. But I couldn't. because Oracle and Ángel de Oro stop me from giving this to you. Rocky, en esta conferencia, bueno, tú sabes que homenaje a dos leyendas es un evento importantísimo que tiene aquí la empresa. Hoy, por primera vez, va a ser homenajeada a una mujer luchadora, a una leyenda de la lucha libre femenil en México, como lo es doña Irma González. Tú como extranjero, bueno, pues sabemos que tu rivalidad está muy, muy fuerte, pero ¿qué representa para ti o cómo te sientes de ver que el consejo homenajea en este evento tan importante por primera vez a una gladiadora mexicana, a una mujer? No, es una buena noticia porque los luchadores es muy aparte de la historia de Arena México, de Consejo Mundial de Lucha Libre, de Lucha Libre Mexicana. So, para mí es, I think it should have happened a long time ago. Estas se fueron hace muchos años y ahora, ahora, otra vez es algo nuevo, algo especial y esta función van a subir a Consejo Mundial de Lucha Libre y Seguro. Bien, Rocky, pues tu mensaje en este caso ahora también para Ángel de Oro. Él dice que, bueno, dijo hace poco que todavía había tiempo de que Volador y él no tuvieran tantos problemas, pero por lo visto ya eso ya quedó atrás. Para él, ¿cuál sería el mensaje de Rocky? Bueno, Lucha Libre no es puro llaves y vuelos, es más cerebral, es como un juego de chess y los otros luchadores están jugando checkers, pero Rocky Romero está jugando chess, como un maestro. That's the difference. Who's to say I didn't make all this happen? Because I'm smarter than all three of them. That's it. Bien, amigos, me despido. Soy Norma Irene Aguilar y quédense aquí en Vox y Lucha. Anything you have to say I need to say I do not. How are you done? No, I forget. Oh, okay. Vox y Lucha Libre. Very honest. Let's go. Let's go.